Quisiera abrir con ustedes un paquetito que llegó de un, pues, arreglito para estas repisas, si les parece. Y, pues, lo quería compartir con ustedes. Viene directamente, adivinen desde dónde. Desde China, desde China, caray. Vamos a abrirlo, si les parece. Está medio, fíjense nada más. Con mucho diurex y plástico, pero vamos a abrirlo. Es algo muy mexicano, que distingue a los mexicanos. Vamos a ver. Y ahora estoy buscando un lugarcito ahí para ponerlo. ¡Ay! Vean nada más. ¡Que lo abra! Ya lo estamos abriendo. Hay también la posibilidad de que ustedes puedan enviar algo para que lo tengamos aquí. Ahorita les digo cómo. Miren, está tremendo. Vean nada más, ¿eh? Vean esto. Miren. Vean nada más. Vean esto, vean. Vean qué caray, vean. Vamos a abrirlo. A ver si les gusta. Para que les gusta. ¡Ay! Tiene estas bolitas. ¡Ay! Como niña, abriendo juguete nuevo. ¡Duro! Me encantaba a mí de niña tronar este, estas, este, bolitas. ¡Miren! ¿Qué tal? ¿Cómo suenan? Yo me acuerdo bastante de que cuando era niña, como mi tía es representante médico, le llegaba mucha medicina o cosas para que les regalara a los doctores y sonaba y me la pasaba tronando yo este plástico con bolitas. ¡Vean nada más! Bueno. ¡Tatán! ¡Decoration lamp! Son estas, son estas figuritas. A ver si las coleccionamos todas. Y, vamos a abrirlo. ¡Tatatá! Más bolitas, miren. ¿De qué se trata? ¡Ah! Pues, así ahí está todavía. ¡Tatán! Ana Gamiño, que nos ve desde Tijuana. Es muy de norte esta figurita, mi querida Ana Gamiño. Muy de desierto. Vean qué es. Un cactus. Para nuestro muro de la amistad. Miren, vamos a ver. Cómo se coloca aquí. Creo que lleva. ¡Ah! Lleva dos pilas. Lleva dos pilitas. No sé cómo. Creo que sí lleva pilas. O se puede... O se puede... Sí, son pilas de estas... Recargables. O no. Se podrá conectar también. Será de pila y aparte que se pueda... A ver, vamos a probarlo. Es que no sé. Miren, trae esta entradita. A ver. Sí, a lo mejor son pilas recargables, mi querido Joel. A ver, vamos a probar. Ahí está. Miren, va así. O va así. No sé. Y aquí traigo un colector. A ver. Vamos a probar. A ver si se puede. Sí, sí es con pilas. ¡No! Miren. Miren qué bonito. O sea, es con pilas, pero también directo a la luz. Vean. ¡Qué padre está! Este va a ir acá arribita. Y el chiste es como hacer la pared más colorida. Para que no estemos tan oscuros atrás. Vean qué bonito. Sí quedó. Muy bien. Pues ya tenemos otro arreglito ahí para... El muro de la amistad. Un cactus. Sí, mi querido Marmarín. Está genial. Sí, va a ir acá arriba. Déjenme buscar la manera de ponerlo. Ya lo estaremos estrenando la siguiente semana. Y bueno. Pues era lo que les quería enseñar, compartir con ustedes. Ahí está el cactus. El cactus de la amistad. Muy del norte del país, ¿no? Pues muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por quedarse hasta el final. Necesitas una repisa abajo de los libros. Voy a tener que hacer la cámara más para atrás. Sí. Y para que esté en un lugarcito que ya le destine. Que está arriba. Pero bueno. Ya este fin de semana acomodaré. Ya vean nada más cómo está devuelto esto. Vean. Todavía encima todo en las bolitas. Más plastiquito de bolitas. Vean. Suena bien chistoso, ¿no? Bueno. Pues muchas gracias, querida audiencia. Gracias por acompañarme.